Hola amigos de Varia Avisión Deportes, nos encontramos aquí en Las Vegas, Nevada. Vamos a ver lo que dicen los aficionados acerca del partido de lo que fue esta semana de México en contra de Trinidad y Tobago. No sé si llegan al quinto partido, pero de que pasan la primera fase, sí la pasan. La segunda fase yo no creo. No sé, no sé. Hay muchas selecciones buenas, pero México yo creo que... Con muchos recaños, recambios, no creo que México vaya a trascender en algo. ¿Del partido ayer cómo le pareció? No, pues bien, bien, este... Estuvo medio difícil el primer tiempo, pero el segundo al final, pues sí, le echaron ganas a los muchachos. ¿Y cuáles fueron sus favoritos, igual favoritos? No, los tres, los tres, claro que sí. ¿Su jugador favorito? No, pues el Chicharito. ¿Chicharito? Sí. ¿Y cómo ve que está México para la selección que llega al Mundial? No, pues esperemos que llegue bien. ¿Cómo se hizo el partido ayer? No, estuvo muy bueno. Jugaron en San Luis Potosí, donde soy yo. Ya radico por aquí. Aquí andamos nomás visitando ahorita. Somos de Kinman, Arizona. El Chicharito. ¿El Chicharito? Sí, pues... ¿Y de los goles de ayer? De los goles de ayer estuvieron muy bien, muy perfectos todos los tres. El Chicharito, el Chucky y el... Ya ni me acuerdo del otro, pero estuvo muy bonito el partido. ¿Cómo se hizo el partido ayer? Pues un poco lento por parte de la selección mexicana y después apretó un poco más y dio el resultado. El gol favorito de ayer, el de Chicharito. ¿Cómo se hizo el partido ayer de México contra Vignette y Tobago? Estuvo muy bien. Para mí fue una buena decisión que el DT haya metido cinco delanteros al último. Fue una decisión factible que les ayudó mucho. Y espero que mejoren, pues somos mexicanos y que ganemos, o sea, que seamos campeones. Como a mi familia, a mis papás, a mi esposa, a mi niña, allá en Aguascalientes. Bueno, esto es lo que tuvieron que decir los aficionados acerca de este partido. Las reporta para Vega Avisión, Abner Hernández y en Cámara, Jared Campos.